muy buenas chavales como estamos bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo seguimos grabando sí claro que sí os tuve que dejar así chicos porque se estaban haciendo muy largos gameplays sé que luego no lo veis o nos da tiempo o lo que sea pero bueno o simplemente que muy largo que es muy largo y nada más ahí abajo podéis dejar vuestro like vuestro fuerte like chicos si sois nuevos quedaos un rato y si os gusta suscríbete muchacho que no cuesta nada que gratis y vamos a seguir ya sabéis ahí abajo tenéis toda la información que necesitáis así que no voy a dar más la vara vamos a continuar y venga vamos allá vamos a salvar con manfred el tiempo el clima en general a ver a dónde nos lleva exactamente bueno ya nos ha dicho el nombre de la zona una zona nueva por cierto y a ver qué tal está todo esto porque zona nueva significa dificultad mayor me imagino no voy a engañarte colega esto pinta feo pinta mal qué está pasando parece que el rey demonio logró corromper al conserje mecánico el conserje mecánico o sea que hay jefe aquí un robot enorme que se encarga de este lugar es la superestrella de los mayordomos estoy deseando conocerlo el caso es que iba a ocuparme de esto yo mismo pero las islas hacen que el robot sea invencible que tengo que hacer yo te dejaré en cada una de las islas para que puedas activar las generadores de escudo y luego comprobaremos juntos lo fuerte que es el conserje mecánico así que le cascaremos entre los dos vale enemigos al frente machaca x para disparar también puedes cargar uno grande ostras vale chupa y ostras este juego lo tiene todo no me voy a fiar mucho de que sea así porque igual es más difícil de lo que parece este juego se las trae siempre o le carga ahí no me quiero quedar sin cristales son míos vale hemos llegado a la isla del aire vendré a buscarte cuando hayas activado el generador de escudos suerte así que hay varias islas tenemos que hacer supongo que sean mini niveles vete tú a saber pero aquí david nos tendrá que contar algo digo yo eh digo yo aquí sí verdad necesitas algo pues charlar un rato hombre que hace tiempo que no hablamos me tienes abandonado área actual enhorabuena eres el primer mensajero que se aventura en las islas elementales alguna idea de qué está pasando ahí fuera por lo que tengo entendido las islas regulan el clima y hay un enorme robot al mando llamado el conserje mecánico así y quien te lo ha dicho un dragón celestial parlante llamado manfred ahora dirá que le doy muy 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 duro al cristal vale es verdad claro que sí también de tema en las alturas hay menos oxígeno así que deberías tener cuidado que bien me está dejando caer que en fin vamos a seguir pero cuántos me quedan 20 bueno ya son menos parecían parecía imposible cuando comenzamos verdad pero oye oye posible al arbolito como poder tirar para allá hay un sello de poder ahí arriba no me salía las cuentas si era sólo de las zonas en las que defendíamos de antes claro normal esto no resbala no porque estoy de patinaje artístico hasta lo que viene siendo la punta al manubrio bien ah coño hay que mamones leche que habrá ahí abajo bueno antes primero hay que encargarse de lo que hay arriba no veo ah lo que hay abajo lo tengo que ver por obligación así que tampoco era mucho problema uy que rico me lo he comido con patatinas aquí hay más bichos que de costumbre o cosa mía mola mola mucho mola molaba 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 mucho dios esos skills como digo siempre y esto que desactivado bueno primera isla no ha sido bueno espérate a ver espérate a ver muchachos entretenido verdad muy entretenido me están dando la de la del polpa o la de mi madre y la de mi padre manfred no manfred no al otro lado tío qué cabrónada hay que subir vale el que más alto subirá será el último tendré que apoyarme de algo madre ole venga tomase yo poder toma altito maloni está espabilando oye que esta música no está tan mal tampoco eh ala para que vuelvas y ya está o sea que ha de recorrer el camino bueno de recorrer hay que bajar a ver tío cuéntame algo anda ahora que hemos visto un poquito más diviérteme entreténme nada menos mal pensé que me iba a morir hola ojoe lo de ellos que hay me han dado eh bueno pero eso es bueno me dan cositas mamones joder me expongo mucho eh vale aquí está la isla de la tierra perfecto vendré a buscarte cuando hayas activado el generador de escudo no sé cuántos generadores de escudo hay y cuántas islas habrá pero claro esto va a complejar tito david cuéntame ya no quiere hablar más esa era la conversación que vamos a tener en todas las islas la primera en la frente ah vale que estoy yo y sin cambio temporal como va la cosa podría bajar tengo que tengo que mirar a ver de qué manera me lo puedo montar hola 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 Era esta La manera de la cual me lo iba a montar Vale Me sirve Ahora lo malo va a ser volver, ¿no? Como siempre Bueno, como siempre no O sea, ¿qué era para esto? Fundamentalmente Y para poder pasar para el otro lado Toma, pelotudo Hay que pasar para allá Forma Esa No Hay que pasar por donde los pichos Lo tengo O no Otra vuelta Para cambiar de tiempo y subir Bueno A ver cómo lo conseguimos Buenas Donde el viento hiela los huesos Cooperación Etcétera Y todo eso No me vas a contar nada, ¿verdad? ¿A qué adiviné? Claro que sí Poco hablador se ha vuelto A mí me gustaban más las coñitas Pero bueno Vamos a hacer Tío, soy un rancio Estaba fingiendo No me quiere En el fondo Apagado O fuera de cobertura Venga Cojona Espera, a ver Sí, 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 sí Vamos bien ¡Manfredo! No vamos Vamos a ir cargando Porque empezará a aparecer de todo ¡Uf! ¡Qué hinchadas, tío! Me ha dado, ¿no? ¿Qué me ha dado? Vamos ¿No llegamos a la isla o qué? ¿Mañana? ¿Pasado? De acuerdo La siguiente isla Es la isla del agua Vendría a buscarte Cuando hayas activado Pues el mecanismo correspondiente Vaya Venga Algo más Nada Aquí lo que estamos Es ahorrando un poquito Claro que sí Tío, rancio Y cada vez va a ser Un poco más jodido Claro Tiene que haber maneras De hacer cosas Vamos a bajar por aquí A ver qué nos Encontramos Olé Un camino para abajo Que nos conecta con Vaya O sea que el sello de poder Nada, nada, nada El sello de poder primero Pues nada Otra vez Media vuelta Eso es Alá, alá, alá Alá, alá Pero ¿Cómo pasas por ahí, chaval? ¡Ostras, Pedrín! Mierda Me equivoqué de botón Joder Esto es muy chungo, ¿eh? Vale Vale, que vamos enteros Aunque bueno Eso es lo que menos importa Porque aquí te matan de una Vale, 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 vale Es jodido, ¿eh? Lo tenemos Y otro sello de poder Toma ya Toma ya Toma otro sello Creo que se me ve Un poco borroso Me está gustando esta parte, ¿eh? Vamos a ver Me paso el día gozándolas. ¡Uy! ¡Coño! Que no me había dado cuenta, tíos. ¡Ratas del demonio! ¡Pinches del infierno! A ver, podemos subir, cambiar el tiempo, lo que sea, pero para subir no hay problema. Así que de momento vamos a tirar. Pero hay un camino para tirar por este lateral. Claro que no me jode. ¡Uf! Ya verás tú ahora. ¡Tuto bene! ¡Sin orina! Me estoy hinchando, eh. ¡Me estoy hinchando! Bueno, una vez que pillas el ritmo... ...que no decaiga. ¡Sin orina! 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 ¡Nada! Oye, ¿tendremos mejoras nuevas a partir de aquí? No. Eso es todo. Bastante. No está mal, ¿eh? ¡Jum! Ole ahí Otro apagado ¿Algo más? Todo hecho Así de a gusto Vamos Manfred Que va a ser chungo De una de estas me van a matar Si es que me dan Y hay veces que no me lo No me lo huelo Es que no me entero Imagínate tú Es así me he enterado Vamos que llegamos Vaya cacho Hinchada en las islas Tío Y eso que no estoy intentando Matarlo todo Tampoco es que me venga Haciendo falta Quizás por eso Pero bueno Aprovecho a matar unos cuantos La isla del fuego Ok Vendré a buscarte con el desactivado El bichiflautico ese Así que ahora estamos en la isla del fuego Fuego Igual a problemas Igual a chungo asunto Podría pasar sin activar El tiempo No lo sé Algo de la isla del fuego Campeón No, verdad Claro que no ¿Cómo iba a pensar yo Que me ibas a decir algo? A ver aquí Nada Impossible Tampoco hubiera llegado Muy bien Esperate a ver Uy Eso es timing Le he dado salto Pero os juro que me ha fallado Esta vez No sé cómo Pero bueno Supongo que hay bugs Que son así Que a veces pasa Vaya No es que lo haga todo perfecto Joder Pero cuando cometo un error Me doy cuenta Y cuando no lo cometo Pues también A ver ahora ¿Veis? Como ahora Un camino para arriba Un camino para adelante ¿Cuál es el más intuitivo? Subir Bueno Bueno Venga Vamos el día Para arriba ¡Ay qué rico Mami! Mami Y vemos a ver Que ocurre Con todo esto No, 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 hijo de perra Venga Venga Ya me da igual Que el tronco este De los huevos Lo tenga pegado al culo o no Vamos para allá Joder Quería pasar por delante Sin matarlo Estoy loco Estoy loco Venga Venga Que salimos de la isla En esta parte Por ejemplo Lo que ocurre Es que según has terminado De desactivar eso Que siempre es la parte más larga Porque ya es justo al final No, esta vez Lo haces un poco antes Y luego te toca todavía Un poco de sufrimiento Por lo visto Pero vaya Que no es gran cosa No es para tanto Vamos a mirar A ver que nos dice David ¿Eh? ¿Cuántos años de poder nos quedan? 18, ¿no? 18 Correcto Nada, hijo Nada No necesito nada A ver Manfredo No sé cuántas islas llevamos ya Pero yo diría Que si se basan los elementos Serían cuatro Vale, ya veo el conseje mecánico A ver qué pasa O sea Que eran cuatro Bueno A ver qué tal va la cosa ¿Eh? Ah, bien Cañonazos ¿Y ahora? Ah, mierda El corazón Bueno, pues ínflalo Ínflalo, ínflalo ¡Olé! Venga Pa' casa Venga Que nos cascamos un perfect Bueno Toma A pillar Hora de cober Bueno 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 Venga Dale más rápido Esto es peor Que volver a la adolescencia Dando botones ¿Sabes? Pero no dando botones Ya me habéis entendido Algunos ¿Verdad? Dale ahí duro Dale ahí duro Toma ya Oh yeah Chavales Oh yeah Bueno Venga ¿Eh? Hola Bienvenido de nuevo ¿Quién sois vosotros? ¿Dónde estoy? Encantado de conocerte Conserje Mecánico Soy tu fan Número uno Eso es inaceptable Debo volver a mis islas De inmediato Va Tranquilízate Acabamos de sacarte De un hechizo demoníaco ¿En serio? Entonces sería Muy maleducado Por mi parte Dejarte a la hazaña Sin recompensa Dame cosas Estoy de acuerdo Tras pasar incontables siglos En perfecta armonía Mientras cuidaba El intrincado equilibrio De las islas Mi núcleo materializó Una pieza única En reconocimiento A vuestra colaboración Y por haber conmovido Mi corazón Metamórfico Metafórico Quiero ofrecerosla La nota Toma Venga 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 Y otra notuca Que guay Nos queda poco Para acabar el juego Tienes la clave Tienes la clave De la simbiosis Formada en el núcleo Del conserje mecánico Durante siglos De perfecta armonía Con los elementos Se trata de una De las notas necesarias Para crear una melodía Que rompa la maldición Caray Gracias Conserje mecánico Ahora tengo Mucho que hacer ¿Puedo ayudaros Con algo más? Bueno Sí Es que Un autógrafo ¿De qué se trata? Siempre ha querido Ser mayordomo Eres su héroe Oye No digas eso ¿En serio? ¿Y cómo te llamas Valiente dragón celestial? Manfred Manfred ¿Eh? Sí Creo que servirá ¿En serio? Sí Tienes el nombre Perfecto para un aprendiz No me lo creo Eso es genial Bueno Debo retomar mis tareas Ven a verme Cuando termines tu misión Eso es Volveré y prometo Esforzarme a tope Sí Creo que lo primero Será pulir tu vocabulario Adiós de momento Manfred Y mucha suerte Mensajero Hasta luego majos Qué guay Bueno pues ya está Manfred y el mensajero Salvan el mundo ¿Te lo puedes creer? Sí Ha sido toda una aventura Cuando todo esto acabe Solo por ese acontecimiento Merece la pena Pasarse el juego Por segunda vez Bueno Tengo que seguir volando Cuídate colega Hasta luego A ver qué me cuentas Oye colega ¿Quieres volver a ir Las elementales? No Creo que lo he cogido todo Además Si no ya En su momento Resolventaremos No problem Bueno A ver qué dice la profecía Ahora Donde la humanidad Se mantuvo firme Pequeños carpinteros Crearán la senda A una venganza Largo tiempo esperada ¿Donde la humanidad Se mantuvo firme? Pues De donde yo provengo Que era el último remanente Que quedaba de humanidad Viva Así que nada Alio Uy Uy Mierda Vámonos para allá Ole ole Vamos a apagarte Que sí Que sé dónde es Claro que lo sé Pero que me sobran Ahora los cristales Temporales Y bueno Pues te vamos a apagar Claro que sí Pues por ahí cerca Al lado Eso es Bueno No Hubiera pensado Que era por aquí Bueno Vale Venga Sí El templo abandonado Joder Es verdad Ahí Bueno Pero para eso Están los cristales Que nos sobran Pues nada Majo Venga Vamos para allá Vamos a colocar la nota Y nos falta uno Chicos Nos falta Una Una de reventar Al demonio gordo Supongo Este nos dice Lo de siempre Y que nos queda Una nota musical Así que chicos Espero que hayáis pasado Un buen rato Ya sabéis Que si se os ha olvidado Ese fuerte like Que me pone muy contento Y que si sois nuevos Os podéis suscribir al canal Que es totalmente gratis Que no cuesta nada No os voy a cobrar Así que no os preocupéis Invito a todo Estáis invitados a todo Bueno pues nada chicos Que ahí abajo Tenéis las redes sociales Por si os interesan Tenéis instant gaming También para comprar juegos baraticos Ayudáis al canal Maloni se pone muy contento Si le dais un like Si os suscribís O si compráis algún juego Nissan Gaming Que lo sepáis Y nada más chavales A seguir bien Sed buenos Y nos vemos En el próximo Chao chao ¡Suscríbete!